Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos un día más a este canal de fotografía y en esta ocasión os voy a mostrar algo un poquito diferente. Me vais a ver fotografiar con la Fujifilm XS10 en el mundo real, en la calle. Así que durante media hora, tres cuartos de hora, pues estuve por aquí, por mi ciudad, por Zaragoza, fotografiando con ella, haciendo un poquito de foto de calle, explicando alguna cosilla y bueno, pues me apetecía compartirlo con vosotros, sobre todo para que también vierais un poquito cómo se desenvuelve la Fujifilm XS10 sobre el terreno. Así que nada, un saludo y espero que os guste. Vamos a medir a la luz, a ver qué tal sale la cosa, porque necesitamos una profundidad de campo bastante considerable. Vamos a jugar con un F11, un 1000 y un ISO 400. A mí lo que me gusta es que en una baldosa, sin moverte, ya te puedes pegar toda la mañana haciendo fotos. O sea, solamente con que encuentres un rincón que tenga buena luz, que tenga buenas líneas, que tenga buena composición y que pasaran cosas, ya con eso ya te vale. Tampoco hace falta recorte de kilómetros y kilómetros y kilómetros. Vamos a aprovechar el reflejo de la ventana. Vamos a aprovechar el reflejo de la ventana, aprovechar la luz del sol, que dibujé una forma. Vamos a meter a alguien ahí. En este caso tiene que pasar por aquí, por la zona de luz, no nos vale la sombra. Entonces tenemos que estar a una cierta distancia también, porque si no... Igual lo hago para conseguirse. Vale. Ya no lleva pañal. Ya no lleva pañal. Hasta luego. Vale, vamos a intentar hacer... Vamos a intentar jugar un poquito también con las geometrías, aprovechando que estamos en una zona derecha luz, de mucho contraste y que las sombras nos generan volumen en la luz, tenemos figuras arquitectónicas y podemos jugar un poquito con ellas, ¿no? Entonces la cosa es, a ver cómo conseguimos cuadrar escenas. Es difícil, ¿eh? Pero no imposible. Es difícil, ¿eh? Cuando enfocas en manual, nunca fallas. Bueno, fallas tú, pero no la cámara. Lo interesante aquí es que no falles tú. Entonces hay que practicar, pero es mucho más fiable y muchísimo más rápido que el enfoque automático. El enfoque automático y eso que esta cámara, la XS10, es un auténtico rayo. Ahora 6 ts, yo te confundo, ¿eh? Si estás perdiendo. ¿Ya? Piena. ...y si no hay que acompañarme en tu radio tipo Ani, 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 Ani... Este sitio es buenísimo, pero es el típico sitio en el que no pasa a nadie. Pero bueno, a ver, no pasa a nadie ahora. Si tienes paciencia en pasar, pasará. Es un espectáculo. Gracias por ver el video. Bueno, la paciencia siempre tiene su recompensa. ¿Cuál? Bueno, ¿cafe o qué? Bueno, espero que os haya gustado este video. Por supuesto, os recomiendo que en robertomasfoto.com tenéis toda la información de mis talleres, de los cursos online y también, por supuesto, de mi libro de fotografía caótica. Lo tenéis todo en robertomasfoto.com. Y a mí también me encontraréis en Instagram en arroba robertomasf. Nos vemos. Un cordial saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!